Y espero que el profesor Figg haya recibido mi lechuza. Tengo que decirle a él y a los guardianes que Ranrock sabe dónde está el último depósito. De acuerdo con la lechuza que recibí, Ranrock se está moviendo más rápido de lo que anticipamos. Es una noticia muy grave. Esperábamos tener más tiempo para analizar la mejor forma de proceder. Oigamos lo que tiene que decir el alumno. Profesor, recibió mi lechuza. Ranrock tiene el último diario de Bragbor. Mató a Lodgok para conseguirlo. Sabe dónde se encuentra el último depósito. ¡Por el corazón de Godric! Lodgok. Lodgok y Ranrock eran hermanos. Lodgok iba a traerme el diario. ¡Ranrock es un monstruo! Necesitamos saber en dónde está el último depósito. Esto cambia las cosas sin duda. Ranrock tiene los diarios de Bragbor y sabe dónde se encuentra el depósito final. Utilizamos Obliviet con Bragbor. ¿Escribía diarios? ¿Por qué documentó todo esto? No sabía lo que estábamos conteniendo. Isidora le contó a Bragbor sobre la magia cuando le pidió que construyera un cilindro para ella. Vi sus recuerdos. Isidora dejó recuerdos para que alguien los encuentre. ¿Sabe lo que hizo? Sus recuerdos mostraban lo que hizo por su padre, que también vi en el pensadero del profesor Rookwood. Además de una conversación con Bragbor en la que expresaba su frustración sobre los límites que le impusieron en el uso de la magia antigua. Por los recuerdos que hemos visto, creo que ya se ha dado cuenta de las terribles circunstancias en las que nos encontramos. La siguiente prueba requerirá un nivel excepcional de destreza mágica y una capacidad especial para interactuar con animales. Encuentre una cara de piedra y zarcillos. Debo advertirle que debe enfrentarse a cualquier animal que forme parte de la prueba por su cuenta. El profesor Bacar se reunirá con usted en su sala del pensadero. Un nivel de habilidad mágica excepcional. Capacidad para interactuar con animales. Creo que deberíamos comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos, sea lo que sea. Muy bien. La profesora Weasley me ha estado vigilando. Quizás debamos encontrarnos allí para evitar que le comunique su preocupación al profesor Black. Nos vemos cerca de la costa. Tal vez pueda contarme un poco más sobre los recuerdos de Isidora que presenció. El profesor Bacar se reunirá con el profesor Bacar se reunirá con el profesor Bacar. El profesor Bacar se reunirá con el profesor Bacar. El profesor Bacar se reunirá con el profesor Bacar se reunirá con el profesor Bacar. Tráeme una docena de humanos para él. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Debería investigar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Bombarda! ¡Rebelio! A este lugar le vendría bien una manita de gato. ¡Reparo! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Eso es un... Lo es. Creo que sé lo que debo hacer. ¿Reconoce la cabeza que está esculpida ahí? ¿Es una cabeza? No puedo decir que la veo. Parece ser de un animal aterrador llamado Grab Horn. Y las huellas que quedaron en el suelo. Y las huellas que quedaron en el suelo me hacen pensar que un Grab Horn nos abrirá el paso más adelante. A eso se refería el profesor. A eso se refería el profesor Rackham cuando habló sobre mi necesidad de una habilidad para interactuar con los animales. Es probable. Lo que sí sé es que en las cercanías vive el último ejemplar de una numerosa familia de Grab Horn. Lo llaman el señor de la costa. Creo que deberá traerlo aquí. Aunque no sé qué pasará después. ¿Alguna vez sometió a un Grab Horn, profesor? Sí, lo hice. Fue hace unos años en Stonehenge. Ni más ni menos. El ministerio aún está en deuda conmigo por ese favor. Puede resultar difícil, claro. Al fin y al cabo, son enormes. Pero no es imposible. Según mi experiencia, muchos de sus hechizos no le causarán mucho efecto. Deberá agotarlo. Si es lo que hay que hacer, lo haré. Excelente. Conozco bien esta área. Cuando vea los restos de una criatura marina gigante, estará en el lugar correcto. Pues bien, el profesor Ranham dejó en claro que deberá enfrentarse mano a mano con cualquier animal que presente esta prueba. Le deseo buena suerte y esperaré a que regrese a la Cámara de los Mapas. No, 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 no ¡Gracias! Me sorprende que no me hayan... La mayoría de los duendes en mi familia trabajaron en las minas en algún momento. Conociendo a Amit, es casi seguro que él estudiará aquí. ¡Gleisius! ¡Petrificus totalus! Este debe de ser el hogar. Lo abandonaron hace mucho tiempo, sin duda. ¡Rebelio! Muy bien, señor de la costa. Muéstrate. ¡Eres fuerte! ¡Incendio! ¡Bombarda! ¡Los ingresos del raso! consume tres no Indeed. ¡Por fin! ¡Astranquí16,000! Los rangos, etc. ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡No te hayas perdido algo de fuerza! ¡Suscríbete! ¡Difindo! 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 ¡No creo que pueda soportar mucho más! ¡Difindo! 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 ¡Difinco! 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 ¡Más despacio! Eso es. ¡Difinco! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No era quien parecía ser. Solo espero que usted sí. Mis recuerdos deberían responder cualquier pregunta que tenga sobre el poder que tiene que proteger. Gracias, profesor Bakar. Nos vemos en la cámara de los mapas. ¡Rebelio! 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 Oh, señor Morgannac. Señor Morgannac? Son, me alegra que esté aquí. Isidora no estaba en su casa. Lo sé. Pero su padre... Oh, Percival. ¿Qué pasó? Pareciera que no solo le quitó el dolor, sino también toda emoción. Todo es mucho peor de lo que me temía. Nif tenía razón. Isidora no se ha detenido. No, acabo de enterarme de que ha estado usando esa magia en los alumnos. Reunamos a los demás. Necesito que regrese a su sala común. ¿Entendido? ¿Pero qué hizo? Inhalen. Alumnos, Isidora. Todos sienten dolor. ¿Y por qué? Por su arrogancia. Por su obsesión con los secretos. Ya no seguirán sufriendo. Ni mi padre, ni mis alumnos. Nadie. Isidora. Isidora. Baje su varita. Profesor. Usted me enseñó a perfeccionar mi poder. No... A desecharlo. No le enseñe a perfeccionar. Expelearme. No le enseñé esto. Expelearme. ¡Suscríbete al canal! ¡Está viva! ¡Suscríbete al canal! Las cavernas debajo de Hogwarts, donde luchó con Isidora, ¿esa es la ubicación del depósito final? Así es. Verá, no podíamos destruir las emociones que Isidora les robó a tantos. Así que hicimos todo lo que pudimos para mantenerlas a salvo. También nos dimos cuenta de que hasta que no pudieran ser destruidas, la magia utilizada para crearlas era un peligro para los magos. Por lo tanto, nos convertimos en guardianes, guardianes de un secreto indescriptible. Sabíamos que, algún día, alguien con la capacidad de ver los rastros de magia antigua podría ser seducido por su poder. Construimos las pruebas para atraer a esa persona. Para permitirle demostrar ser digna del conocimiento que hemos mantenido en secreto y de la responsabilidad que eso conlleva. ¿No he probado mi valía, profesor? Necesito llegar a ese depósito antes que Ranrock. Así es. Tendrás su oportunidad. Pero el depósito está bajo la protección de magia antigua muy poderosa. Necesitará fabricar una varita especial con los cuatro artefactos que encontró sobre nuestros pensaderos para entrar. Así que el depósito está a salvo de Ranrock por ahora. Si, como lo sospecha, es capaz de usar el poder del otro depósito, temo que logrará atravesar nuestras defensas. Entonces debo ir ahora y fabricar esta varita. Quizás el señor Olivander me ayude. ¿Otra Olivander? No me sorprende. Como seguramente te dirá, esta varita solo puede usarse para un propósito. Vuelva con la varita y abriremos el camino. Enviaré una lechuza a Olivander. Mientras lo visita, le avisaré a la profesora Weasley. ¿Profesora Weasley? Sí. Puede que haya juzgado mal al no informarle antes de las intenciones de Ranrock. Solo espero que no sea demasiado tarde. Si Ranrock realmente piensa excavar debajo de Hogwarts, vamos a necesitar toda la ayuda posible. Muy bien, profesor. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algunos días son más difíciles que otros. Nathie, ¿estás bien? Hay veces en las que olvido la ausencia de mi padre y pasó uno o dos días de paz, pero esta no es una de esas veces. Lo extraño. Extraño correr con él. Extraño matarme la Enlandia. Debería estar aquí. Y es mi culpa que no sea así. Lo lamento, Nati. Desearía que hubiera algo que pudiera hacer para ayudar. Hiciste suficiente. De hecho, muchos de mis mejores días son buenos gracias a ti. Pero los días malos. Creo que me sentiría menos indefensa si pudiera terminar de una buena vez con Harlow y el resto del miserable grupo de Rookwood. Cada día que pasan libres, causan más daño y dejan a gente como Archie Beagle sufriendo las consecuencias. Es cierto, Nati. Los atraparemos. Nunca he visto a una persona tan comprometida con una causa. Gracias. Creo que los atraparemos. Empezando por Harlow. Gracias por hablar conmigo. Fue muy útil. ¡Rebelio! 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 ¡Incendio! ¡Rebelio! 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 Ahí está Ollivanders. Espero que pueda ayudarme a fabricar la varita de los guardianes.